La serie X de Fujifilm es el resultado de la combinación del diseño de las cámaras análogas con la más innovadora tecnología. Estas se caracterizan por ser equipos livianos, compactos y de altas prestaciones que permiten a sus usuarios volver a enamorarse de la fotografía sin tener que cargar con el peso que significa trabajar con equipos sofisticados. A través de nuestros distribuidores oficiales se pueden encontrar todos los productos de la serie X de Fujifilm, los que cuentan con una garantía de un año y con un servicio técnico autorizado. La línea serie X de Fujifilm se podrá encontrar en MiFoto, Kill Store, NatFoto, Migo, Rincón Fotográfico, Falabella.com, Trípodes.cl.